Todos ustedes, mis hermanos, que se encuentran presentes. Un gesto muy bonito que me gustó ayer es cuando estuve en Arequipa con el equipo legal. Me dijeron, traiga usted lentejas para repartir a todas las lentejas y hoy se ha repartido a todas las lentejas. Lo único que nos falta, pasarle un poquito de esas lentejas a otras personas que tan miserablemente se portan con todo el pueblo. No conmigo, porque soy una persona más en los millones de ciudadanos. Pero creo que es oportuno algunas cosas. Primero, circularon unos aureos y creo que para los que tienen internet ingresen a la página de Proactivo, que es una revista y sobre el primer aureo ellos han hecho un peritaje y en el peritaje está clarito en su revista donde se demuestra que el aureo ha sido editado y trucado. Ese mismo peritaje figura en otra página de un canal de Arequipa que lo difundió y si ven los que tienen YouTube hay un video que se llama Otra Patraña. Revisen Otra Patraña y van a ver el resultado del otro peritaje. Si en un inicio salió esto que es trucado ¿por qué se esperó tanto entonces para sacar otro que dice que es completo? Y el día de ayer yo estuve con mi equipo legal y vamos a repartir las copias, vamos a sacar las copias y lo vamos a publicar porque el día de ayer hemos presentado las dos primeras denuncias porque creo que detrás de un pueblo también está mi honra y he presentado dos denuncias que ustedes las van a conocer en copia y hoy con satisfacción antes de aclarar las cosas tenemos al doctor Julio Quintanilla abogado del doctor Isaac Humala quien ha venido a traernos su saludo y ojalá que puedan establecer el contacto para que salude Isaac Humala y nos ha venido a ofrecer y hemos estado ahorita reunidos le hemos dado los poderes para que se haga un peritaje completo para que se haga las denuncias a la Corte Internacional de Derechos Humanos tanto por Jaime de la Cruz, Jesús Cornejo y Pepe Julio porque creo ustedes han sido testigos de las declaraciones de dos ministros yo no sé si soy tan importante de verdad habiendo millones de ciudadanos en el Perú que solamente al ciudadano Pepe Julio Gutiérrez se le pida su cabeza que quieran meterlo preso pero como lo he dicho aquí estoy para dar la cara y nunca me voy a correr mientras que pueda darle pero el día de ayer yo tuve que viajar temprano a través de eso para presentar las denuncias y coordinar con el equipo legal hoy felizmente gracias a una emisora amiga se ha pasado las dos horas la hora completa que he tenido en exitosa más la pregunta y fue prácticamente mi persona amedrentado así con un conjunto de unos 40 periodistas que solamente querían en monólogo que les diga sí o no y simplemente por decisión de mis abogados me dijeron abstente de declarar de esa manera ha salido en radio exitosa lo han pasado el día de hoy completo toda la entrevista y he tenido hoy otra entrevista también a nivel nacional con RPP pero creo que este es un contexto no solamente decir sí o no contexto por qué razón porque el señor que dice si han visto todos los audios claramente el manifieste dice soy vocero de Saura así lo dice y al día siguiente sale a decir ah no no he actuado por Saura ¿correcto? yo he actuado por dignidad yo entonces ¿por qué la prensa a nivel nacional así como llaman a todo el mundo no llama a Sauder para que explique si es su vocero o no? ¿qué ha habido detrás de todo esto? ¿cuál es la intención realmente? si descabezar es un movimiento yo les he dicho en una oportunidad y le vuelvo a decir yo no solo estoy decidido a dar un paso al costado sino simplemente a ponerlo mi cargo a disposición y ser un peón allá al frente y dejar de subir acá y no tener ninguna representatividad sería más fácil para mí pero posiblemente sería una cobardía pero no depende de mí depende de todo un pueblo que solamente hemos sido voceros lo hemos aclarado y lo hemos dicho hasta la saciedad y lo vuelvo a decir seré el poder judicial quien determine si esto es trucado etc y le ha autorizado adicionalmente al abogado Quintanilla que él ha tenido nos ha mostrado ya documentos que él ha trabajado en el país vasco como perito y tiene una alta experiencia y me ha pedido autorización para hacer un peritaje de esto y que lo tendrá que conocer todo el mundo porque creo que no se puede decir una palabra sí o no en un contexto ¿cómo creer a un representante de un monstruo económico que dice ser su defensor y Jesús Gómez decía que era defensor de la ecología puede ser así un defensor de la ecología me digo y ayer en Arequipa descubrimos que este señor ha tenido dos sentencias una de ellas en el proceso 293-2008 por el delito de supresión destrucción y ocultamiento de documentos que prácticamente en contra de una ONG a favor de la mujer que se llama consorcio y promoción de la mujer ¿cómo decir de moralidad de querer conocer las cosas si trabaja en este contexto? el señor dijo al día siguiente lo presento al ministerio público y les puede aclarar el abogado que cuando se presenta al ministerio público todas las investigaciones ya se vuelven de carácter reservado y uno no puede adelantar opinión ni el abogado de la defensa ni el otro abogado o seguir saliendo aclaración hasta el día de ayer por lo menos no presentaba al ministerio público y lo hemos instado a que presente porque si no nosotros vamos a presentar otros documentos más que justamente los hemos coordinado que ha venido a ponerse a disposición de parte del doctor Humal el abogado Quintanilla le hemos otorgado los poderes para quitar las acciones no les puedo decir qué acciones porque de repente por ahí alguien ya está va a grabar o lo escuchan esto y va a decir oiga se van a adelantar a hacer esto por otro lado se dice y de verdad a mí no me gustaría ventilar como creo que a nadie le corresponde su vida personal pero curiosamente el día de ayer dice que yo he retirado de Prestasur 50 mil soles para financiar a los espartanos así señores y yo no tendría por qué decirlo delante de ustedes y también lo voy a sacar públicamente creo que como así como ustedes yo soy agricultor y voy a sacar un préstamo de 50 mil de Prestasur para poder comprar mi semilla y poder sembrar los terrenos que todo el mundo sabe que tengo alquilados y no es de este momento es de 5 años que siempre y yo no sé si cualquier ciudadano no tiene derecho a sacar un crédito del banco para la agricultura y en los documentos que les vamos a dar para que tengan así esto sea personal les voy a sacar la copia del préstamo que me han desembolsado pero es fácil de hablar cuando se prestan a este juego sucio de querer descabezar un movimiento pero creo que estas cosas inclusive no pueden ventilarse públicamente porque si no que sería que yo averigo de la vida de todos ustedes y decirles cuántos créditos tienen y creo que tengo derecho y no me callo porque como ha sido público públicamente le digo que se sacaba otra cosa yo los insto señores a cuando nosotros estemos un escenario en contra o a favor de alguien tengamos mesura al hablar porque todo esto de asambleas populares como hoy son populares son del pueblo y hay veces inconscientemente cometemos errores y le estamos dando elementos a una justicia simplemente para que después nos puedan enjuiciar en ese aspecto tenemos que tener reserva de nuestras palabras y creo que siempre lo hemos dicho de esta reserva yo si tengo una obligación moral no solamente frente a ustedes por mi mismo de limpiar mi honra porque no se puede y otra denuncia que si la digo que hemos presentado es contra el audio que dicen de la doctora lastra que dice lo tengo pero hasta ahora no lo sacan que sacaron dos cositas y creo que a pesar que el ministro de justicia que a pesar que el ministro del interior han pedido mi cabeza solamente en circunstancias extremas tendría que tener las seguridades y la integridad de mi vida pero después mientras que ustedes lo quieran no voy a claudicar porque no estaré de repente en este escenario si así lo deciden estaría al frente como uno más de ustedes porque creo que la mejor prueba que se puede tener que a través del tiempo no es hoy son seis años que he puesto como lo he hecho siempre hasta mi vida en juego y todo el mundo sabe en Coca Chacra que me destruyeron mi oficina que me quemaron mi carro y que he asumido 36 juicios penales pero siempre con el... ¡Gracias! ¡Gracias!